30 de marzo del año 2015, reclamó más Europa para frenar a los populismos que crecen en casi todos los países. Noviembre de 2014, Congreso del Instituto de Empresa Familiar, aseguró rotundamente que no pactaría con Podemos, porque no compartían programa y porque esta formación ofrece soluciones falsas a problemas reales. No podemos pactar con los que amenazan el Estado de Bienestar. 21 de septiembre del año 2014, el populismo ha encontrado su expresión institucional en Podemos. Ellos tendrán que explicar si no defienden el régimen de Chávez y de Venezuela. 17 de septiembre de 2014, no pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país. 12 de septiembre de 2014, Radio Nacional de España. Podemos es populismo, lo que busca este movimiento es convertir a España en Venezuela. Y con el populismo, su partido no va a pactar, ni antes, ni durante, ni después de las elecciones. Fin de la cita. Señor Pedro Sánchez, esa es la credibilidad del partido al que usted representa en esta campaña. A partir de ahí, ustedes no pueden pretender que nadie se los tome en serio, porque es absolutamente imposible. Es imposible. Y tengo muchas más. ¿Cómo nos lo vamos a tomar en serio, señor López? A un señor que dice una cosa en numerosas ocasiones en foros importantes. A mí me han venido algunos representantes del Instituto de Empresa Familiar a decirlo. No, no se puede tomar en serio a una persona que actúe así.